...misteriosa y que ha cobrado mucha mayor cantidad de barcos y aeronaves en esa zona. Es conocido como el Triángulo del Dragón, no sea mal pensado, y también como el Mar del Diablo. Oye, esto, como te decía, está cerca de las costas de Japón y... ...y olvídate, triplica al menos y hasta el día de hoy con mayor frecuencia las desapariciones de todo tipo de navíos y aeronaves. ¿Por qué? Ojo, que como se puede sospechar, eso es una zona con mucha capacidad sísmica. O sea, obviamente, ahí prácticamente se... Cinturón de fuego del Pacífico. Cinturón de fuego del Pacífico, pero full. Así, obviamente, ahí hay un ojo, digamos, de terremoto y obviamente se hace notar en lo que tiene que ver con las turbulencias del océano y que puede ser una vez más la explicación lógica para la desaparición de barcos, pero no explica en el caso de los aviones. Con los avances a paso de mutantes que se dan en los días de hoy, ¿cómo los aviones no han desarrollado la tecnología para poder tener, qué sé yo, una grabadora, diciéndolo así vulgarmente, para poder dar este tipo de datos? Para poder dar en más exactitud de decir, ¿sabéis qué? Confirmado. Aquí hay una pista de aterrizaje de objetos voladores no identificados, hay un segundo planeta, hay una línea paralela. Bueno, qué bueno lo que usted dice porque, al parecer, tratando de evitar corrientes electromagnéticas o todo tipo, cuando los instrumentos tienen así como prácticamente, además de la coraza de Faraday que protege por relámpagos, rayos, se han bajado mucho desde el año 2000 en adelante, pero hasta aquel entonces, hace poco más de 12 años, todavía la cantidad, digamos, de misterio era mucho. Ahí estamos viendo en el mapa, más o menos, la tremenda cantidad de... Kilómetro. ...de geografía oceánica que abarca este, conocido como el Triángulo del Dragón. O el Triángulo del Diablo. O el Triángulo del Diablo, o Mar del Diablo también, como se le conoce. Fíjense que, eh, muchos de los desapariciones de navíos y aeronaves que han ocurrido ahí, sin dejar rastro, o sea, desaparecen del radar, que eso ya es un friquerío absoluto, de repente vienen, tu, 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 y desaparecen. ¿Qué pasó? Empiezan a llamar, nadie contesta. Pero hay un caso de Amelia Earhart, que ella en el año 87, famosa aviadora, tremenda, que estaba haciendo un vuelo por esa zona, comienza a transmitir, comienza a escuchar, y una vez más los relatos espeluznantes de que de repente iba bien con mi brujo La Clara y ahora no tengo la menor idea dónde me encuentro. Solicito ayuda y le dicen, nos encantaría decirle, pero usted acaba de desaparecer del radar, nos llega su señal de radio, pero no podemos guiarla. Cuéntenos con el paisaje, empiezan a escribir cosas que no corresponden, que no están en algún mapa. Mira, aquí se ve y se escucha clarísimo, por favor. 2 de julio de 1937, 12 y 30 del mediodía. La aviadora pionera Amelia Earhart y el navegante Fred Noman dejaron Lee, Nueva Guinea, en el último tramo de su vuelo alrededor del mundo. Según el plan de vuelo, viajarían 4.000 kilómetros hasta la isla Howland, donde se detendrían para recargar el combustible, pasando sobre el Triángulo del Dragón. Nunca los volvieron a ver. Miro hacia el este del Pacífico. Ella escribió, y me sentiré feliz cuando dejemos atrás los peligros que he experimentado. Este fugaz contacto de radio es el último reporte de Amelia Earhart. Eso salía en los noticieros de cine cuando uno era una película de aquella época que la famosa aviadora había desaparecido. El mundo al instante. El mundo al instante. Teorías para variar un montón que decía que, dado su pericia, digamos, al manejar una aeronave, estaba haciendo un vuelo de espionaje, que la derribaron, que no sé qué. Pero una vez más, los gobiernos lo niegan, que no hubo intervención de parte de la milicia, que claramente tampoco se encontraron los restos. Y además con el relato de ella, que no sé dónde estoy, díganos más o menos lo que ve, el paisaje no corresponde, se escucha la radio, pero ella no aparece en el radar, y de repente, pum, desaparece para nunca más volver. O sea, la misma circunstancia. O sea, el desvanecerse en el aire y que, de alguna manera, vuelve a reagrupar a todos los defensores de la teoría de que eso es un portal dimensional y como lo que lo pasé del otro lado. O sea, yo sé que suena, pero de loco. Pero, obviamente, la física moderna no descarta, obviamente, y estoy hablando así de física contemporánea, real, con todos los títulos habidos por haber, de que dicen, que es la teoría M, que dicen que podemos vivir en dimensiones paralelas y no lo sabemos. O sea, que claramente existen versiones de nosotros en otros mundos y que a veces, como la serie Fringe, y que a veces cuando esas energías del otro mundo con el nuestro se juntan, se crea como un túnel momentáneo donde uno pasa a otra versión del planeta Tierra o, derechamente, al espacio o a otro punto del cosmos. Así es, Fringe. Yo siempre me hago una pregunta. Así como hoy día uno en el cine puede ver esta proyección que hacen los grandes escritores, ¿cómo antiguamente tú tenías la capacidad, no entendiendo esto, o sea, me refiero, qué sé yo, en el año 1000, cuando tú puedes decir, mi imaginación de la nada desarrolla en que existe un portal, existe un camino, como, y ya llegando al año 70 o el año 77, se estrenó la mente y mi historia.